El Partido Socialista ganará las elecciones europeas en España según un sondeo que ha difundido hoy la propia Eurocámara y que se viene a sumar al barómetro del CIS que el señor Tezanos hacía público ayer y según el cual el Partido Socialista ganará también las generales doblando incluso en intención de voto al Partido Popular. Podrá seguir gobernando Pedro Sánchez con el apoyo de Podemos ya que la suma de Partido Popular con Ciudadanos y Vox no alcanzaría la mayoría absoluta. Eso es lo que dice un sondeo, como saben el del CIS, que ha despertado críticas por parte de todos los partidos políticos. Hoy José Félix Tezanos, el director del CIS, ha comparecido en los desayunos de Televisión Española y la verdad es que ha dado una respuesta bastante frívola. Oiga, si a usted no le gustan los resultados, pues apáñese, pero a mí no me mire y no mate usted al mensajero. Tendremos ocasión de analizar los sondeos electorales y hablaremos del cierre de listas de cara a estos grandes compromisos electorales que tenemos por delante. Hoy nos fijaremos en Ciudadanos, que está haciendo fichajes tanto desde el PP como del PSOE. Uno de los más llamativos, Celestino Corbacho, ¿se acuerdan ustedes de él? Fue alcalde del Hospitalet de Llobregat, fue ministro de trabajo en el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, es un político de raza, abandonó la política y dijo que no pensaba volver a la política, a no ser que se le presentara un proyecto ilusionante. Al parecer lo ha encontrado en la plataforma independiente de Manuel Valls para la alcaldía de Barcelona, que cuenta con el apoyo de Ciudadanos. Irá de número tres en esa lista. En unos minutos hablaremos con Celestino Corbacho. Nos ocuparemos de Manuela Carmena, que saben que está prometiendo en caso de que sea re-elegida como alcaldesa, bajarse el sueldo. Y la verdad nos sorprende, porque no lo había hecho antes, y en los cuatro años que lleva la alcaldesa se lo ha subido seis veces. Sorprendente, ¿verdad? Y un pequeño asunto más. Hasta en TV3 han tenido que suspender temporalmente a Jordi Albá, uno de estos personajillos que tienen haciendo programas por llamar puta a Inés Arrimadas. Hasta en TV3 han tenido que decir, lleva un poquito, por favor, porque hay cosas que no se pueden tolerar en una televisión pública. Asuntos de los que nos ocupamos hoy en Distrito Televisión, así que bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches. Pueden ustedes sintonizar Distrito Televisión en las frecuencias 45 y 57 de la TTT de Madrid. O si lo prefieren, pueden vernos desde cualquier lugar del mundo a través de Internet. Cuentan para ello con dos direcciones, tv.eldistrito.es y eldistritotv.es. Como saben, nos pueden encontrar en YouTube, en el Distrito TV, en Twitter, arroba Los Intocables TV y en Facebook Distrito TV. Y si lo prefieren, mandarnos sus opiniones a través del WhatsApp en el 669-7286-73. De inmediato entramos en materia, pero antes, si me lo permiten, querría hacerles una pregunta. ¿Llegan ustedes a fin de mes? ¿Tienen problemas financieros? Se lo pregunto porque en Anticipos Alcalá tienen la solución a sus problemas. Con más de un millón de microcréditos concedidos han solventado las dificultades económicas de miles de españoles como usted. En Anticipos Alcalá resuelven sus preocupaciones de liquidez. Así que llame ya al teléfono gratuito 900-494-431 y consiga hasta un 50% de descuento en sus intereses. Sin esperas, sin papeleos y sin sorpresas. Llame ahora al 900-494-431 o entre en la página web www.prestamosalcala.es y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. Para abordar los asuntos que nos ocupan, en la Mesa de los Intocables, nos acompaña Juan Escandell. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Javier. Gracias por acompañarnos. También con nosotros Lorenzo Abadía. ¿Qué tal, Lorenzo? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Lucio Muñoz. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Javier. Encantado de estar aquí. Gracias por acompañarnos. Y Silvia Saavedra. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Javier. Bueno, hoy tendremos que hablar mucho de Ciudadanos, que estáis en pleno proceso de primarias. Sí, hay que hablar, hay que hablar, hombre. Hay que hablar siempre. Hay que hablar siempre. Pero primero tenemos que hablar de sondeos. La verdad es que hoy hemos conocido uno, difundido por la propia Eurocámara, que viene a darnos cuáles serían los resultados de las elecciones europeas por lo que se refiere a España. Como pueden ver en este gráfico, le otorga el triunfo al Partido Socialista Obrero Español con un 26,8% de la intención de voto. Le otorga 18 asientos en el Europarlamento. El Partido Popular con un 20% tendría 13. Vemos que a Ciudadanos le otorga 11 con un 17,3%. 9 para Unidos Podemos con un 13,9% y 7 para Vox con un 11,1%. La verdad es que, lógicamente, los resultados que vemos en una circunscripción única, como es las elecciones al Parlamento Europeo, nada tienen que ver con cuando nos enfrentamos a unas elecciones generales. Y aquí tenemos el gráfico que el señor Tezanos sacó ayer de su particular cocina y que, por cierto, ha sido más que criticado. Él otorgaba un triunfo avasallador del Partido Socialista con un 33,3% de intención de voto, duplicando casi al 16,7% que otorgaba al Partido Popular y dando un 15,3% a Ciudadanos, un 14,5% a Podemos y un 5,9% a Vox. Como les decimos, ha sido muy criticado la nueva entrega de este barómetro del CIS y hoy mismo José Félix Tezanos ha comparecido en los desayunos de Televisión Española. Cuando le han preguntado, él la verdad es que ha contestado de un modo bastante frígolo, diciendo, oiga, ¿y a mí qué me cuentan? Son como niños, si no les gusta el resultado, pues que no lo miren, pero que no maten al mensajero. Algo le chillará, ¿no? Porque luego escuchamos algo que se ha dicho sobre usted, algo le chillará en los oídos. Bueno, bueno, pero eso es lógico, yo entiendo. Si es que al que le van mal las cosas en las encuestas dicen, ¿cómo te fue la feria? Según le fue a cada cual, ¿cómo se cuenta la feria? Pues se enfadan con esto, pero siempre ha pasado, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que se equivoca. Es como una cosa de un niño pequeño, o sea, a un niño pequeño le dicen algo y no analiza qué es lo que realmente está haciendo mal. O sea, yo no tengo la culpa de que salgan estos resultados. Matar al mensajero está bien, pero bueno. Bueno, son las excusas de mal perdedor, está claro. Y hasta Santiago Abascal, el presidente de Vox, a través de Twitter, ha dicho que este hombre, Tezanos, debería ser procesado. De momento, dice, nosotros llevaremos ante la Junta Electoral la burda utilización y manipulación del CIS al servicio del PSOE. Esto es lo que hay. Lorenzo, ¿qué te parece? Horas antes de que Santiago Abascal escribiera ese tuit, yo había hecho mención al Código Penal, al artículo 424, si no me equivoco, que habla de la prevaricación y que explica qué es la prevaricación y hasta qué punto está condenado o está tipificado con penas de inhabilitación. Yo insisto en que un funcionario público que creo que dicta actos administrativos, al final el CIS depende del gobierno y, por lo tanto, del propio Estado, de la administración, y, por tanto, son actos administrativos de un modo u otro, a sabiendas de que no son así o que son injustos, por cuanto que no reflejan probablemente la realidad, pues, bueno, de la misma manera que Abascal decía o escribía ese tuit, yo, como digo, ponía otro, haciendo simplemente alusión al Código Penal. Yo lo veo completamente descabellado, es decir, no me cabe en la cabeza, además, este señor habla o se refiere a sí mismo como un mensajero, matando al mensajero, él no es el mensajero de este mensaje, él es el cocinero, que es muy distinto. Otra cosa es que, pues, hablásemos, yo qué sé, de Segur, cuando te envían, no, 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 pero es que este señor ha sido quien ha hecho estas encuestas y quien las ha cocinado, o, mejor dicho, según él, quien no las ha cocinado, porque le quita todo tipo de sesgo que el resto de las encuestas y de las compañías que encuestan, pues, incluyen precisamente para obtener unos resultados más fidedignos. Entre el CIS y las europeas nos encontramos con la diferencia, no tanto de los porcentajes, porque los porcentajes serían, reflejarían prácticamente, tendrían que reflejar prácticamente lo mismo, en donde se encuentra la verdadera diferencia es en los escaños, porque con un mismo porcentaje, en unas europeas, se puede obtener un número de escaños muy diferente que con el mismo porcentaje en las generales, debido a que la circunscripción electoral, es decir, la urna, el bote en donde acaban todos los votos de los ciudadanos, en las europeas es tan grande como toda España y, por lo tanto, el sistema proporcional es casi puro o sin casi, es puro la proporcionalidad y en las elecciones generales no hay un gran bote o una gran urna donde acaban todos los votos y ahí, desde una forma proporcional, se dividen los escaños, se reparten los escaños. No, hay una urna o un bote para entendernos por cada provincia y eso hace que en las provincias pequeñas haya un gran sesgo y no opere el sistema proporcional, sistema respecto al cual yo estoy en contra, pero ahora no estamos hablando de eso, estamos hablando de si reflejan o no reflejan. Por lo tanto, el hecho de que, como decimos, los escaños no sean los mismos proporcionalmente el reflejo del reparto de escaños en las secciones europeas o en las encuestas y en las generales no implica lo que acabamos de decir del señor Tezanos. El porcentaje debería ser el mismo, es decir, no es de recibo, no tiene ninguna justificación que el PSOE obtenga un 30% de intención de voto en las europeas y un 33% en las generales o que el Partido Popular en una saque un 20 y tantos y en otra saque un 16%. ¿Por qué? Pues porque otra cosa serían los escaños, pero por eso yo digo que está completamente manipulado el CIS, está completamente manipulado y lo veremos dentro de muy poco. Se comprobó en las europeas que se fueron por una distancia abismal y lo que sí que, perdón, lo vimos en las andaluzas y yo creo que lo que reflejan las elecciones o, mejor dicho, las encuestas europeas es lo que probablemente va a pasar. ¿Y qué es lo fundamental? A mi modo de ver, y así termino, que la suma del PP con Ciudadanos y con Vox está muy, muy cerca de la mayoría absoluta. Porque probablemente eso tendría su reflejo debido a la ley DON en las generales en una mayoría absoluta en el Congreso. Lucio, ¿cómo lo ves? Pues estoy prácticamente de acuerdo con Lorenzo y además creo que en la encuesta del CIS, creo que no sé si se ha demostrado ya, pero por lo menos tienen indicios los principales profesionales de la demoscopia de España, tanto en cuanto esta encuesta del CIS, pues ha sido mal diseñada en cuanto a la muestra, porque se ha sobrepasado al PSOE y a los votantes del PSOE, o sea, al electorado socialista, se ha sobrepasado en esta muestra. Es decir, se ha incrementado un 60% la muestra del PSOE y por tanto se ha dejado fuera de la muestra a otros votantes del resto de partidos. Casi tres cuartas partes de los encuestados han sido del PSOE, repito, en la encuesta del CIS. Y pues se han incluido en la muestra al 23% de votantes del PSOE y solo se debería haber incluido al 14,9% de los votos que obtuvo en las anteriores elecciones. Por tanto, esto ya lo han dicho algunos profesionales más o menos independientes del entorno del área de la demoscopia y pues lo que decía Lorenzo tiene razón, pues evidentemente se podría demostrar que ha habido una prevaricación por parte de la persona que ha diseñado esta muestra. En cuanto a las europeas, destacar un dato. En el CIS decía que la encuesta del CIS, si he apuntado yo aquí bien... ¿Qué dato buscas? Bajaba el PSOE, ¿no? Perdón, bajaba el PP. Bajaba el PP, correcto. Y en las europeas sube el PP. No, bajaba Ciudadanos y subía un poquitín el PP. Sí, no, pero el PP... En las generales, en las del CIS. Sí, pero en el PP hay una discoordinación... Efectivamente, con respecto a lo del mes anterior, subía el PP. Sigue bajando con respecto a lo que tiene actualmente en el ciclo, lógicamente. Pero hay una discoordinación entre estas dos encuestas en relación a los votos que se le otorga al PP. Y lo que me... porque yo no soy ningún experto en demoscopia, ya lo he dicho en varias ocasiones, pero lo que sí me extraña es, tanto de la encuesta del CIS como de la de la Eurocámara, tanto y de otras que han salido, me resulta sorprendente que el PSOE pueda obtener este porcentaje de votos que le dan todas estas encuestas. Tanto en cuanto a nivel político, en ocho meses, el PSOE ha hecho todo lo posible por destruir España. Y a nivel económico, Sánchez dejará un agujero presupuestario de 16.000 millones de euros. Puesto que se han aprobado medidas de gasto, tales como la subida de pensiones ligada al IPC, la subida de salarios de los empleados públicos y la subida del SMI respecto al sector público, que también es un coste para el Estado, todas estas medidas no han tenido ninguna... O las encuestas mienten o el votante español es inmune a la acción del Gobierno. Pero no lo entiendo. Y sobre todo, todas estas medidas hacen a 13.000 millones de euros, que si le sumamos los otros 2.300 millones de euros que se calcula que van a costar los decretos ley que tienen que ser aprobados por la Diputación Permanente, obtenemos una cifra de 16.000 millones de euros de agujero presupuestario que dejaría este Gobierno al próximo. Pues para que veas. Y tendría que hacer un ajuste fiscal el próximo Gobierno en tiempo récord. Pues o la gente no lo sabe o le es igual. Exactamente. Silvia, ¿qué te parece? Bueno, yo creo que son unas encuestas que son como increíbles, dan casi, son de risa. Probablemente a lo mejor en programas de fin de año que hacen de Nochevieja, a lo mejor pongan algún sketch con las encuestas de Tezanos, porque no hay quien se las crea. No acierta casi nunca, vamos, no acierta prácticamente nada. Es casi increíble que el Partido Socialista suba 3,4 puntos de un mes a otro. Es casi increíble que no le afecte. Bueno, eso con los guisos de Tezanos, eso es posible y más. Ya, ya, pero por eso, porque está cocinado, porque es absolutamente increíble, porque a los españoles les preocupa mucho su país. De hecho, se ha visto en Andalucía, que también han votado en clave de Cataluña, han votado muchos andaluces diciendo, es que yo quiero que mi país siga junto. Entonces, hemos visto lo que ha pasado en Cataluña, hemos visto que los resultados son mucho mejor, hemos visto que el Partido Socialista sí que le penaliza la acción de gobierno, sí que les penaliza lo mal que gestionan, sí que les penalizan las promesas que hacen porque son irreales e incumplidas, porque no van a poder subir todo lo que dicen, no van a poder subir las pensiones, el sueldo de los funcionarios, el salario mínimo interprofesional ya lo han subido, pero no van a poder con todo, al final van a tener que subir impuestos y eso les va a enfadar a la gente, entonces van a decir, bueno, me han subido aquí, pero me lo quitan aquí. Entonces, al final, el Partido Socialista se sabe lo que es, que es un partido que es especialista en dilapidar el dinero público. De hecho, generalmente, las políticas más liberales intentan bajar impuestos y generar dinero, y luego llegan el Partido Socialista y pasa a llevar a cabo una política de reparto de dinero, básicamente. Entonces, yo creo que está totalmente confundido, que había que interpretar las encuestas de Tezanos al revés, básicamente. O sea, entender que no sube el Partido Socialista, que le penalizan... Si le intentamos al revés, el batacazo para el PSOE puede ser espectacular. Sí, yo no creo que el PSOE vaya a salir inmune de todo lo que ha hecho, de todo lo que ha hecho en los últimos tiempos. José, ¿qué te parece? Pues lo malo es que a mí me parece que sí va a ser inmune de todo lo que ha hecho, o al menos en bastante medida. Pues mira, en primer lugar, sobre la cuestión del CIS, me parece que le prestamos demasiada atención. Es verdad que toda encuesta publicada tiene el efecto de influir sobre los encuestados. Todas las que se publican en los periódicos y también las del CIS, lo que pretenden no es solamente informar de lo que piensan que hay, sino también lo que pretenden es influir en los votos en los momentos de las elecciones. Puede ser la maniobra del CIS un poco burda, quizá exagerada, desconectada de la realidad, de acuerdo, pero tiene evidentemente su función y la tiene para cierto sector de ciudadanos españoles. Me parece que tiene una función sumamente interesante para el sector precisamente más progresista, el votante del PSOE, que a mí me tiene admirado. Justamente por lo que acabas de decir, y yo no entiendo cómo puede quedar todavía un ciudadano español que vote al PSOE. No lo entiendo. Procuro tener un espíritu abierto, capaz de comprender otras opiniones, otros modos de vida, pero tras ver el reinado de Pedro Sánchez, ¿cómo es posible que alguien todavía pueda pensar que el PSOE es un partido decente? ¿Cómo alguien decente puede todavía plantearse votar al PSOE? Con lo que ha traicionado España, con lo que miente, con lo que nos roba, con todas estas cosas, ¿cómo es posible? Porque pensará que la alternativa es peor. Y sin embargo lo hay. Yo creo que hay dos elementos. No he hecho sociología, pero por lo que uno lee, me hago esta composición de lugar. Si no, no me lo explico. Una, en efecto, la obsesión progresista. Ser de derechas es peor que pecado mortal. Es lo peor que uno puede hacer en esta vida. Si eres acusado de facha, ya estás en una situación de absoluta negatividad humana. A ver, uno. Y dos, a mí me parece que el otro factor es que todavía hay mucha gente que piensa que los problemas se resuelven dialogando. Y sobre todo el problema catalán y vasco. Creo que a pesar de los pesares hay gente y abundante gente que piensa que esto se resuelve con diálogo. Que hay que seguir dialogando con Torra, con Puigdemont y con toda esta gentuza. Cosa que muchos otros pensamos que es una barbaridad y que nos lleva al abismo. Pero sigue habiendo gente que piensa así. El lector clásico del país actualmente piensa que esto es así. Y entonces se produce este tipo de gente. ¿Cómo es posible que el PSOE esté por encima de los demás partidos en este momento? Es inexplicable. Si no es porque la obsesión por no ser de derechas y la obsesión por resolver los problemas con el mecanismo estúpido del diálogo se pueden resolver. Y el efecto de la propaganda. Yo le doy una importancia fundamental a los resortes del poder. Es decir, a la capacidad que tiene el poder para influir a través de la propaganda y de los medios de comunicación. De derechas y de izquierdas todos. Sí, sí, sí. Exactamente. Es decir, Pedro Sánchez, diez minutos después y sobre todo al cabo de un tiempo, dos meses, tres meses, de la moción de censura, había subido escandalosamente ya en las encuestas. ¿Por qué? Porque disponía de todos los resortes necesarios, sobre todo en un país como España, que los medios de comunicación están absolutamente vinculados a una ideología u otra. Y en este caso, la mayoría de las veces es como tú apuntabas, a la ideología progresista como mínimo. Y lo hemos podido comprobar. Es decir, controlar el Estado, más allá de todas las promesas que están haciendo, que no nos equivoquemos, el desgaste no va a venir por lo que valen y lo que cuestan las promesas, porque prometer es gratis hasta las elecciones, pero si no va a haber impuestos que poner ni que aplicar. De momento están repartiendo los caramelos, luego habrá que pagarlos, pero a este hombre eso le importa un bledo. Lo que de momento él está experimentando a su favor es el efecto de repartir y de regalar, etcétera, etcétera. Al margen de todo esto. Pero nosotros tenemos que explicar que eso no es posible. Pero eso es otra cosa. Pero que no tendrá efectos como apuntabas tú en las encuestas, yo también creo que puede no tenerlos. La única cuestión es que Tezanos ya nos ha demostrado más de una vez y más de dos veces que se equivoca o que conscientemente tergiversa la realidad. Es decir, miente. Y en este caso puede ser para influir sobre su electorado, pero por otro lado, claro, también podemos pensar en la medida en que influya o que les quiera decir ganamos sobrados, pues pueden pensar, pues no hace falta que nos movilicemos tanto. Entonces, ¿cuál puede ser la estrategia subyacente en todo esto? Lo oí ayer en una emisora de radio y me pareció bastante coherente. Luego, ¿será verdad o no? Es decir, pero que al menos tiene sentido, tiene verosimilitud. Y es que hay muchos votantes que no quieren votar al PSOE o que se estarían pensando votar al PSOE si este acabase pactando con los nacionalistas, con los golpistas, para hablar, claro. Es decir, quienes han provocado un golpe de Estado y que están en el estamento procesados y probablemente pronto, espero, condenados. En la medida en que Tezanos mienta, tergiverse las encuestas y pueda verter datos a la sociedad o mostrar datos a la sociedad que digan que solo con el apoyo de Podemos y en todo caso, si acaso, con algún otro grupito pequeño, tendrían mayoría absoluta o estarían muy cerca de la mayoría absoluta sin necesidad de pactar con los golpistas, puede ser eso un motivo suficiente, un aliciente para que algunos de los votantes que no habrían ido a votar en otro caso, sí lo hagan en este caso y, por lo tanto, hayan disparado las encuestas de una forma tan escandalosa. Bueno, el problema es que están utilizando los dos resortes que disponen, que es el CIS de Tezanos y luego Radio Televisión Española y están utilizándolo para la propaganda. Ahora bien, nos corresponde a los partidos políticos mostrar realmente la cara de Pedro Sánchez y mostrar que es un hombre que va a acabar con el país, pero desde el punto de vista de estructura territorial y desde el punto de vista económico, porque va a crear muchísimos impuestos, va a elevar los impuestos, las personas van a vivir peor, no va a haber prestaciones sociales porque no va a haber dinero y el dinero sale donde sale y además va a negociar con los independentistas y eso es una cosa que tenemos que contar y animar también a los electores, o sea, a todas las personas que nos estén escuchando para que vayan a votar, para que sean conscientes de que son personas que pueden acabar con el país y que es fundamental que todos los españoles y aquellas personas que sienten que quieren a su país y que quieren que su país vaya bien, que vayan a votar y que voten a las distintas opciones, menos al Partido Socialista o a Podemos y yo prefiero obviamente que voten a Ciudadanos porque es el proyecto con el que estoy comprometida. Me gustaría precisar algo que ha dicho Lorenzo, estoy de acuerdo absolutamente con lo que ha dicho y es que esperemos que los votantes españoles actúen del mismo modo que hicieron cuando se presentó Donald Trump y las encuestas le daban perdedor, o en cuanto al Brexit, que todas las encuestas apostaban por el resultado contrario al que salió, o en Brasil con Bolsonaro, etcétera, etcétera, etcétera. O las andaluzas. Exactamente. Y sobre todo también lo que has dicho tú, Lorenzo, que no le hagan caso muchísimos votantes españoles al brazo social y mediático tanto del golpe como de los intereses de Podemos y del PSOE, que no es otro grupo mediático que la Sexta, Mediaset, e incluso también me atrevería a decir que incluyo a Tresmedia, y el grupo Prisa con SER a la cabeza. Y también me gustaría sacar a colación la presentación de un libro por parte de la periodista, la señorita Gema Nierga, que creo que presentó el libro ayer. Ayer tuvimos ocasión de comentarlo, aquí en Los Intocables, que es curioso que justo coincidiendo con el juicio a los golpistas, Gema Nierga, de la cadena SER, junto con varios amiguitos de la cadena SER y de la Sexta, estuvieran presentando un libro escrito a dos manos con uno de los procesados, con Jordi Couchard, el presidente de Omnium Cultural, que está sentado en el banquillo de los acusados. No sé, nos pareció curioso, ¿verdad?, ese golpe de efecto como queriendo humanizar a uno de los procesados. Y sobre todo, Javier, que en el libro recogía Gema Nierga las declaraciones que este señor le había hecho a ella, admitiendo que la Sexta, concretamente la Sexta y la cadena SER, pues que si no hubiera sido por la Sexta, en concreto, dijo que si no hubiera sido por la Sexta y la cadena SER, que el proceso de independencia de Cataluña no hubiera tenido el efecto que ha tenido. Es decir, que se hubiera paralizado y no hubiera tenido el apoyo que ha tenido. Por tanto, podríamos... Pues mira, ya tiene la Fiscalía en materia. Sí, exactamente. Podríamos... Sí, sí, es cierto. Es así. Podríamos denominar, como he dicho antes, a la Sexta, en concreto, y a la cadena SER, aunque yo me atrevería a incluir al Grupo Prisa en completo, y a Tresmedia y Mediaset, al duopolio televisivo y mediático, pues, repito, podríamos denominar al brazo social, a la Sexta y la SER, en concreto, como el brazo social y mediático, tanto del golpe como de los intereses del PSOE y de Podemos, sobre todo. Seguiremos hablando de elecciones, pero también hemos de ir hablando de lo que son promesas electorales. Hacemos una pequeña pausa y les hablamos de una de las promesas que ha hecho Manuela Carmena en caso de que sea reelegida como alcaldesa de Madrid. ¡Suscríbete al canal! ¿Llegan ustedes a fin de mes? ¿Tienen algún problema económico que les plantee dificultades? Si es así, en Anticipos Alcalá tenemos la solución a sus problemas. Con más de un millón de microcréditos concedidos, hemos solventado las dificultades económicas de miles de españoles como usted. En Anticipos Alcalá resolvemos sus preocupaciones de liquidez. Llame ya al teléfono gratuito 900 494 431 y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. Sin esperas, sin papeleos y sin sorpresas. Llame ahora al 900 494 431 o entre en la página web www.prestamosalcalá.es y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. ¡Suscríbete al canal! Desde el 25 de mayo tienes nuevos derechos para proteger tus datos personales. Podrás saber quién, para qué, cómo y hasta cuándo se utilizan. Solicitar que se limite su uso o que se trasladen de un servicio a otro. Pedir que se rectifiquen o que se supriman. Y oponerte a que se usen para acciones comerciales. Como cada mañana, Juan coge su coche para ir al trabajo. ¿Tiene que conducir por una carretera convencional? Es un tipo precavido y suele circular a 90, a pesar de que en la carretera pone otra cosa. Vaya, ¿y esta piedra? ¿De dónde ha salido? ¡Bien por los precavidos! Pero, ¿qué hubiese pasado si esta misma piedra hubiese estado aquí ayer que Juan tenía un poco de prisa? A 90 kilómetros hora necesitas 70 metros para detenerte. A 100 kilómetros hora, 84 metros. 14 metros de nada, que son una gran diferencia. Y con suelo mojado la distancia aumenta casi un 70%. Menos velocidad, más vidas en la carretera. Mejor, más despacio. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. La España, nación de naciones, va a llegar. Visca, Cataluña, llure y soberana. Quiere que yo soy el endacario más peligroso para sus intereses. La gente independiente en forma de rap. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canarios. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto. Pero la crítica va a ser mucha, muchísima. Va a ser tremenda. ¡Vaya! Con España Cuesta, todos los domingos de 10 a 12. ¡Gracias!